¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge y les quiero dar la bienvenida a una prueba de manejo. Esta semana estoy al volante de la Ford Escape modelo 2020. Vean qué bonito frontal, sin embargo, en la mejor versión a mi consideración, es decir, la híbrida. Vean qué bonito diseño, muy europeo, aunque para esta generación ya viene importada de Estados Unidos. Ahí se produce ahora este vehículo, nueva generación, está desarrollado sobre la plataforma del nuevo Focus Sedan que ya no llega a México y del cual se trajo ese diseño o ese lenguaje de diseño que vemos del frente. Esa es la razón por la cual no lo vemos en ninguno de los productos actuales, como Explorer, Expedition, etc. Algo que tenemos que destacar es la calidad de los materiales. ¿Ya escucharon? Ya se prendió. Estaba en modo eléctrico y se acaba de encender el motor a combustión. Esto para recargar las baterías. Ya que recordemos, este vehículo es híbrido, sin embargo, no es Plowing Hybrid, es decir, no es enchufable. Estas baterías se recargan o se regeneran con apoyo del motor a gasolina y con los frenos regenerativos. Quiere decir esto que al momento de ir frenando, al ir planeando o en tránsito pesado, las baterías se recargan. Para avanzar en modo eléctrico, ya sean pendientes o en tránsito pesado. Hablemos del equipo al interior. ¿Qué habitáculo, señores? Se percibe la calidad y buen gusto en el armado y en la confección de los materiales. Las dos butacas frontales son de ajuste eléctrico con lumbar. Tenemos los cuatro tapetes de uso rudo, además de los de tela. Vidrios, espejos seguros eléctricos y los paneles de las puertas. Esto resulta curioso porque es polímero rígido con esta textura al tacto. Da la ilusión de ser en 3D y según Ford esto es funcional. Tenemos injertos tipo metálicos como aluminio cepillado con cromo. Esto se ve muy bonito. La piel de las cinco butacas es lisa y perforada, con costura gris o color hueso y se ve muy bien. Nuestro descansa brazos viene forrado igual en piel y este es muy suave, muy cómodo para poner tu brazo y tu codo. Realmente disfrutas manejar este auto. En la parte trasera los mismos materiales tanto en las paneles de las puertas como en las butacas. Podemos reclinar los respaldos traseros 60-40 para maximizar el espacio de carga como podemos ver de manera muy sencilla. Tenemos un descansa brazo central con portavasos y en amenidades salidas de aire y un conector de 12 volts. Revistero del lado derecho y luz de cortesía LED, tanto para atrás como para adelante. Sin duda muy bien equipado. Y en la parte trasera tenemos un maletero muy amplio con un tapete de hule de tela. Aquí tenemos los delanteros. Y en la parte baja una llanta de refacción que aunque es temporal da la ilusión de ser un ring convencional. Se ve muy bien este ring. Felicitamos a Ford por eso. En el área de carga un cargador de 12 volts, ganchos y luz LED también. Bien, platiquemos del diseño exterior. Qué bonito, ¿no? Ese diseño, este frontal muy elegante, refinado, afilado o europeo. Esto a razón que este diseño viene de Ford Europa, como del Ford Puma, Ford Kuga o que es lo mismo este Escape ahora en América. Aunque está fabricado en Estados Unidos, trae todo ese diseño y personalidad europea que tanto gusta. Y que viene acompañado de generoso equipo como ópticos con tecnología halógena. Tenemos los diurnos en LED. Una parrilla muy bonita que se trae del Focus europeo. Y el emblema de Ford enorme al frente. Por el lado, tenemos estos rimes muy bonitos, bitono, de 19 pulgadas, que hacen juego lo negro con estos polímeros o deflectores de luz. Y con los laterales, bitono al color de la carrocería y negro mate. Al igual que el riel de cintura o marco en negro, no tenemos cromo, lo cual está bien. Nuestras manijas de presencia al color de la carrocería y en la parte superior. Vean nada más, qué bonito. Un techo panorámico retráctil para las dos filas. Nuestra antena de radio y en la tapa de la cajuela. Un pequeño spoiler muy bien integrado. Ya se volvió a prender. Que incorpora la luz de stop. Nuestro limpia para brisas trasero. Y esto que me encanta, yo creo que es la parte que más me gusta del Escape. La parte trasera. Con ópticos con tecnología LED. Bombillas. Y el nombre Escape al centro. Se le ve muy bien. Cámara de reversa. Apertura del maletero. Y en la parte baja, ya nada más. Dos salidas de escape funcionales. En un tipo difusor estético. Con una fascia en negro, mate. Y en un tipo aluminio cepillado. Platiquemos de tecnología y conectividad a bordo de Ford Escape. Híbrida 2020. Comenzando por el transmisor de presencia. Este el clásico de todos los Ford. Con botonaría para apertura y cierre de seguros. Encendido de motor remoto. Cajuela. Y pánico. Algo interesante. Es el botón de encendido de motor que no lo encontramos arriba. Como por ejemplo en Explorer o abajo. Lo tenemos de lado. No está mal. Simplemente es curioso. Y al encender el vehículo. Nos da la bienvenida. Esta pantalla. De 12.3 pulgadas. Esta es 100% digital con los colores azules de Ford. Que se ve precioso. Como en todo vehículo. La podemos manipular. A través del volante multifunción. Ya sea para audio. Navegación. Teléfono. Las configuraciones. Presión de los neumáticos. Economía de combustible. Computadora de viaje. Control crucero. Volumen. Llamadas. Para los comandos por voz. Y de este lado. Luces automáticas. Vidrios. Espejos. Seguros eléctricos. Algo muy habitual. Y al centro. Esta pantalla touch. De 8 pulgadas. Con el software. Sync 3. Compatible con Android Auto. Apple CarPlay. La visualización de la cámara de reversa. Muy nítida. Muy bonita. Y con opciones habituales. Como audio. Telefonía. Navegación. Y aplicaciones. Como por ejemplo. El flujo de energía. Esto vamos a ir viendo. Al momento de ir circulando. Como va. Desarrollándose el vehículo. Con que energía. Y es con la que estamos circulando. Ya sea eléctrica. O ya sea con el motor a combustión. O en ambas. Esto es muy importante. También tenemos. La configuración para Wi-Fi a bordo. Esto es para en viajes en carretera. Los niños vayan conectados en sus dispositivos. Bluetooth. Ford Pass Connect. Recordemos que podemos bajar la aplicación de Ford. A nuestro smartphone. Y así ir viendo todos los consumos y datos del vehículo desde nuestro teléfono. Aire acondicionado automático de una sola zona. Conector USB tipo C de 12 volts. Y butacas frontales calefactables. Hablemos del tren motriz. Y este es el punto más fuerte o principal de esta versión de Ford Escape. A este utilitario. Como podemos ver. Nuestras mangueras naranjas que son las de la electricidad. Lo impulsa un motor a gasolina. De ciclo Atkinson. De 2.5 litros. Que en conjunto con el motor eléctrico. Y la plancha de baterías. Generan un total de 198 caballos de fuerza. Todo esto. Al eje delantero. Solamente. Esta acción delantera. Este motor. Este conjunto motor. Híbrido. Viene acoplado. A este rotor. Selector rotativo de velocidades. Que me gusta eh. Esto muy a lo que vemos en Fusion. Y al Shelby GT500. Comparte algo. Con ese deportivo. Como podemos ver. Tenemos también los modos de manejo. Algo bastante importante. En este Escape. Eco. Que es el que eventualmente debemos usar. Deportivo. Que se ve. Se siente. Vean que bonitas gráficas. Esto me encanta prácticamente de todos los Ford y Lincoln. Wow. Así. Como un freno de estacionamiento electrónico. Con Auto Hold. Esto es lo que comentábamos. Vean que bonito se ve. Nuestra pantalla informativa. Con la conducción. Ahorita ya se apagó el motor. A combustión. Y solo estamos. Avanzando con tecnología eléctrica. Tenemos una conducción eléctrica. Y podemos ver las baterías. Enviando. Energía. Al eje delantero. Esto lo vemos en la pantalla. Así como en el clúster digital. Nos informa que vamos en este momento. En una conducción eléctrica. Si yo acelero intempestivamente. Se encendió el motor a combustión. Y aquí nos indica. Que se encendió. Y que vamos cargando. Con el frenado regenerativo. Hablemos de seguridad. En el Escape. Realmente. Es un tema. Del cual no te debes de preocupar. En lo absoluto. Ya que lo equipa todo. Desde lo obligado. Como frenos de disco con ABS. Todas las asistencias. Freno de estacionamiento. Con Auto Hold. Eléctrico obviamente. Sensores. Para mitigar el punto ciego. En ambos retrovisores. Laterales. Así como nueve bolsas de aire. Y en asistencias semi autónomas. También integra. El mantenimiento de carril. Y el control crucero. De noche. Las luces alumbran. Perfecto. No hay ningún problema con eso. Y algo que si debes de saber. Los frenos son regenerativos de energía. Esto que quiere decir. Que al momento de ir avanzando. Ya sean pendientes. O en tránsito pesado. Y tener que frenar. Vas a sentir. Ese peso en el pedal del freno. Un poco más fuerte. Que en un vehículo convencional. Y esto. Es por la misma razón. Al tu aplicar el freno. Vas cargando las baterías. Y eso ayuda evidentemente. A cargar la pila. O la plancha de baterías. Para que el motor eléctrico. Haga su función. Y tu te traslades en este escape. En modo 100% eléctrico. Ya sea en tránsito pesado. O al ir descendiendo o planeando. Ya sea en avenidas. O hasta en carreteras. Ford siempre ha sido una marca. Que se ha distinguido. O ha destacado. Por siempre estar innovando. Ahora en un mundo. En el cual. Hay infinidad de marcas. Firmas. Y variantes. De un mismo producto. Creo que Ford. Ha hecho bastante bien. Con la incursión de esta versión. Híbrida de escape. Es el tamaño perfecto. Es un diseño. Muy bonito. Muy europeo. Y muy a la altura. Del competido segmento. Podríamos decir. Que en diseño. Y en uno que otro accesorio. O equipo. Podría estar muy a la par. De algunos vehículos. Premium. Muchos sabemos a cual nos referimos. Que por ganar mercado. Ya están incursionando. Con vehículos. Premium. Muy económicos. Que prácticamente te venden. La carrocería. Y dependiendo de tu presupuesto. Tú vas equipando. Y este vehículo de stock. Viene muy completo. Ford Escape SE Hybrid 2020. Se ofrece en México. En esta única versión. Híbrida. Con un costo. De 698 mil 400 pesos. Y qué es lo que más me gusta. De este auto. Además de la eficiencia. En consumos. Que de eso hablaremos. En un par de minutos. Me gusta el diseño. Repito. Me gusta la parte trasera. Muy europea. Muy elegante. El techo panorámico. Sin duda. También es algo que me agrada. Así como el sonido. Creo que de eso no hablé. El sonido se escucha muy bien. No es excelente o pasional. Pero se escucha bastante bien. E ir disfrutando en estas cómodas butacas suaves. Con un buen sonido. Y el techo panorámico. Realmente suma a la experiencia de viajar en este auto. Y bastante. ¿Qué le falta al Escape Híbrido? Realmente son detalles. Recordemos que lo más importante en este auto. Es el tren motriz. Y eso. Ford lo ha resuelto excelentemente. Ya si hablamos de. Equipo en amenidades y tecnología. Quizás sería interesante adicionar en este enorme espacio. Para un smartphone. Llaves, monedas, tu cartera, etc. Un cargador inalámbrico. Si tenemos un conector tipo USB-C. Y uno convencional dentro del descansa brazos. Así como uno de 12 volts. Atrás. Pero nos gustaría un hilalámbrico. Y al menos un par más atrás. Repito. El equipo es generoso. Pero podría ser mejor. ¿A quién no le gusta siempre recibir más? Por lo que está pagando. Otro tema que nos gusta. Es el cielo en color claro. Por lo general estos tratamientos. O estas combinaciones. Son para vehículos elegantes. Toldos en color negro. En gamusa negra. Son más sport. Y en este vehículo. Este maridaje visual. Lo vuelve bastante elegante. Chau. 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 Chau.